Free2Play vs. Exterminio ¡Ahhh! ¡Miren estos nuevos videos de Warrobot en el cual! Hoy vamos a estar hablando del modo exterminio para Free2Play y me he tomado el trabajo, el arduo trabajo de enumerar una lista de puntos positivos y otros negativos sobre el modo exterminio de Warrobot para Free2Play Pay2Wins al fondo Uno de los puntos, el primer punto, es que el modo exterminio es un modo fácil para la obtención de recursos Habría que ver la diferencia que hay entre la versión móvil y la versión de Steam entendiendo que de por medio el poder ver publicidades en la versión de celulares te da recursos por encima de Steam Steam tiene alguna que otras cositas de tirar la ruleta tres veces pero habría que comparar las recompensas obtenidas en Steam en modo exterminio si son un poquito más elevadas que las de móvil Yo no lo he chequeado, alguien si quiere pone una captura y me lo manda por las redes sociales Bien, entonces, el primer punto es que del hecho de que existe el modo exterminio ya es fácil Si sos Free2Play, ahí tenés recursos fáciles Punto O sea, eso es innegable Desde el momento que pusieron el modo exterminio voy a tener una posibilidad de hacer unos niveles fáciles con cualquier robot que tengas y te ganas recompensas que son bastantes Para el modo Free2Play yo siempre les dije que expriman cada centavo En otro punto positivo, punto número 2 El modo exterminio te rompe la rutina de los demás modos y las posibles dificultades con el matchmaking que siempre se quejan estar siempre jugando dominio, combate a muerte por equipos cualquier, la otra baliza a mí, en mi caso, y creo que a todos les pasa generalmente juegan un modo, no andan cambiando si cambian, bueno, me lo dicen yo siempre juego el modo, en mi caso siempre juego dominio todos contra todos juegan muchos a mí no me gusta eso me gusta mucho el modo exterminio que es jugador contra el entorno J vs E o PBE para los siglos en inglés entonces, el modo exterminio te saca un poquito de eso de que te cansaste de jugar lo mismo o te tocan unas partidas malas por tu equipo o el contrario jugate un poquito de modo exterminio vas a ganar más recursos que en una partida regular vas a tener menos estrés y te vas a relajar un poco para después tirar otro matchmaking o sea, la variabilidad de modos de batalla en los juegos enriquece el juego y hace que el jugador tenga más opciones porque si no siempre es lo mismo cerras el juego o seguís jugando lo mismo y eso te va cargando jugar un ratito con unos bichos que le disparás y los destruís es un punto positivo para el free to play vs exterminio y el tercer punto porque no hay muchos puntos positivos es que al jugar esto porque son varios niveles ya lo sabrán el modo exterminio no lo voy a explicar ahora vas a aprender a equipar los robots y los hangares específicos en relación al enemigo que te vas a enfrentar el juego el modo exterminio te enseña a jugar esto lo digo siempre todos quieren saber la mejor arma que es lo que tengo que poner que es lo que tengo que sacar depende para qué el modo exterminio de manera oculta te está enseñando a que a ciertos robots mira que te disparan esto necesitas un robot que te cubra o dispararle de lejos por ejemplo cuando sale esa araña que tira de lejos tenés que tener algo para alcanzarlo generalmente son los enemigos que al último los matas y todos esos pensamientos que estás en la batalla te enseña a decir me voy a equipar un robot para eliminar esta amenaza o me voy a poner y vas pensando y vas cambiando tus armas y eso te enseña a jugar esos son los tres puntos positivos creo que el PBE y esto es mi súper humilde opinión ayuda mucho no solo la free to play sino los que empiezan a jugar el juego empezás a jugar como si fuese una extensión de un tutorial no me manden WhatsApp ok vamos a los puntos negativos los puntos negativos son más extensos y abarcan un aspecto más psicológico de las personas por ejemplo por lo general el free to play confunde las recompensas en el modo exterminio con su capacidad de obtención de las mismas solo por verlas en la lista es decir yo paso por la calle y ves un Ferrari en una vidriera las falsas expectativas que se te crean en la mente porque no se entiende el verdadero ser que es justamente free to play y tenés ciertas limitaciones y tenés que aceptarlas a veces ver toda la lista de recompensas y te dice las tareas y vos decís sí, yo puedo hacerlo completar el nivel en 30 segundos no tenés el equipamiento no tenés el equipamiento entende que esto más allá que vos lo ves traducido en un jueguito en unos robotitos es básicamente un código detrás que es matemática tu arma saca 2 el enemigo tiene 2000 de vida y tenés 30 segundos es imposible es imposible a nivel matemático porque detrás de todos estos gráficos que vemos básicamente estás jugando un juego de matemática entonces confundir esas expectativas hacen que te frustres porque no sabes o sea es como si sos un triciclo no sos un formula 1 ah pero vos querés correr la carrera no se puede el grado de dificultad de las tareas están justamente puestas para promover la mejora del equipamiento de todo tu hangar y esto es lógico y está bien pero los free to play dios suelen percibir esto de una manera equivocada como para variar creo que lo dejé clarísimo al punto o sea hay recursos fáciles de obtención como lo dije en el primer punto positivo pero hasta ahí no más sabes que no vas a poder avanzar más porque no tenés sos un tenedor queriendo tomar una sopa hermano ¿me entendés? hasta que no cambies tu equipamiento que es lo que te está mostrando este juego y cambies el tenedor por la cuchara y adquieras alguna cuchara no vas a poder levantar la sopa ese es el primer punto negativo no la estructura del modo exterminio en sí sino la percepción del free to play ante la lista de recompensas y como punto número dos el otro punto negativo es que la repetición de los escenarios causa aburrimiento y desinterés porque más allá de obtener los recursos tenés que jugarlo a las partidas y esto a lo largo de varios eventos de exterminio que no tienen mucha variación porque si me pones de nuevo el mapa de Roma yo me vuelvo loco por más que me esté dando mucho de oro bueno lo van a hacer porque los free to play son así pero es como que decir prefiero tener una partida un poco más dinámica como todas las partidas de War Robo que por eso es exitoso el juego porque por más que tenés los mapas repetidos en un matchmaking contra otros jugadores cambia la cosa pero en el PBE o sea el player versus entorno que es el modo exterminio cambia no tener esta esta variabilidad tener una repetición siempre de jugar las mismas partidas eso hace que a lo largo de varios eventos de exterminio que son repetidos no tienen mucha variación como ya dije o dinámica de los mapas cambiame el mapa y yo me vuelvo coso si Fede pero lo han cambiado si bueno cambiame un poco más porque es así o sea es todo lo mismo y muy parecido puede que se te vuelva agobiante y es lo suficientemente desmotivador para que uno diga y decida no jugar el modo exterminio y dejar pasar los recursos por más beneficioso que te sea esto es raro pero es así muchas cosas de valor en la vida se pierden por tornarse aburridas esto obviamente puede cambiar en el futuro a medida que el modo exterminio vaya teniendo un poquito más de idea fresca y más dinamismo me ha pasado a mí yo soy amante del modo exterminio es más soy el creador del modo exterminio y está grabado y está grabado a veces veo entro y digo hay un nuevo modo exterminio y no lo juego de entrada porque prefiero tener una partida normal y no un modo exterminio en donde sé que por lo menos hasta cierto nivel me van a dar recursos por jugar matar un par de arañitas que sé que las puedo matar después llegar al nivel 5 y me matarán y listo no obtengo las recompensas más altas pero bueno obtener más recompensa que tirarte 10 minutos en una partida no elijo eso ¿por qué? porque se torna aburrido es cierto que han cambiado últimamente dentro de los modos exterminio han cambiado un mapa dos veces creo y ya no salen siempre las mismas arañitas hay arañas más difícil a veces te toca un nivel que te sale una sola araña gorda bueno eso es dinamismo yo sé que toma trabajo pero a la cantidad de juego que el free to play consume es mucho entonces necesita mucha variabilidad porque se aburren rápido eso es un desafío que tendrán obviamente los desarrolladores que cambiar yo te estoy mostrando los puntos positivos y negativos del free to play el que es pay to win o ya un veterano y tiene muchas cosas puede competir un poquito por obtener todos los recursos hacer alguna estrategia porque ya tiene muchísimos robots muchísimos pilotos legendarios drones orbitales armas para intercambiar ya sabes que funciona mejor las combinaciones hay muchísimos pero el free to play que recién arranca como por ejemplo a ver que recién arranca la cuenta yo tengo esta cuenta y tenés dos griffin robots al uno no tenés mucho para cambiar seguimos con punisher y este tipo de cosas ni siquiera el titán por ejemplo podría aguantar mucho hay que entender estos puntos la otra persona lo podría disfrutar más en el sentido que te podés pasar un tiempo equipando un bot y decís ah el titán es mejor si le pongo una cinder claro el free to play por ahí no tiene el free to play nuevo por ahí no tiene una cinder y no tiene ni idea que es posible hacer eso entonces eso se va a ir enriqueciendo enriqueciendo a medida que vos juegues war robot ahora bien estos fueron los puntos positivos y negativos del free to play contra el exterminio que podemos esperar en el futuro bueno que se que se ajusten un poquito estos puntos de los que estoy hablando no de los no en el punto positivo podrían aumentar podrían ser más fáciles las tareas haber más niveles haber eventos dentro de exterminio bueno hay mucho para que sea positivo siempre podés mejorar eso es fácil pero los puntos negativos habría que trabajar ahí me parece importante sobre todo la variabilidad y que el jugador diga uy hay modo exterminio lo quiero jugar y después de jugar el modo exterminio que es básicamente un evento digas bien ahora voy a jugar una partida regular para obtener las tareas creo que sería ese objetivo si no el modo exterminio después va a ser como directamente tirar una ruleta y que te salgan no lo vas a querer jugar vos querés los recursos imagínate que vos te creas un modo para que la gente juegue obviamente ponen los recursos como para carnada vengan a jugar porque te pongan los recursos pero se termina transformando al revés la gente no quiere jugar lo juega solo por los recursos y prefiere jugar los modos comunes espero que no caiga este modo en eso aunque en un momento lo quitaron y digo ¿será que la gente no lo por más recompensa que le pongas la gente no lo elige? eso lo veremos en la comunidad quiero saber en comentarios tu opinión acerca de cualquiera de estos puntos o si tenés otro punto que compartir ya sea positivo o negativo ¿cómo lo ves el punto exterminio? y ¿qué cambios te gustaría? y sobre todo si realmente elegís el modo exterminio han existido bueno creo que está el hangar X está el modo arena y otros modos que por ahí desaparecieron por el poco interés de la gente quisiera saber si realmente te llama la atención el modo exterminio por encima de otros modos dentro de War Robot ahora los dejo con Destrier luchando free to play en un modo exterminio nos vemos en el próximo video de War Robot muchas gracias y hasta la próxima un besito te leo en comentarios bye bye por acá te salen videos después del final no te vayas quédate viendo otro video hasta la próxima muchísimas gracias chao chau 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 chau